Música Estamos muy contentos aquí en Plaza Emperial en nuestra tercera gerencia de la solución enmarcada en la gran macroferia de empleabilidad desarrollada por Fundación Grupo Social Cámara de Comercio Bogotá, USAID, mejor dicho hay muchas organizaciones involucradas más de 22 y en total hay 44 stands con el cual usted puede ir a buscar ese empleo con el que usted quisiera cerrar el año acabamos de atender 38 ciudadanos en el stand de la alcaldía de la gerencia de la solución muy diversas peticiones hemos tenido también refiriéndose a casi lo mismo de siempre vías, parques, residuos seguridad consumo de estupefacientes todas esas peticiones van a gerson.gov.co y ahí nosotros les damos trámite en nuestra próxima junta de gerentes para articular todas las entidades y darle una respuesta a los BESIS que se vinieron hasta acá agradeciéndole mucho a Plaza Emperial al sector privado que ha abierto las puertas para que podamos decirle a la gente ¡Ven a Suba!